... Visita Siruña a pocas horas de que dé comienzo la campaña electoral del referéndum. ¿Qué sientes en estos momentos históricos tan importantes para Cataluña? Bueno, la verdad es que nosotros ya llevamos como muchas semanas de actos, de mítines, de charlas y lo estamos viendo de forma como muy intensa desde hace mucho. Lo del inicio de la campaña al final es como una fecha así simbólica, pero que la intensidad la llevamos en el cuerpo desde hace bastantes semanas. Ayer mismo ofrecíais en Valencia una charla en un clima de amenaza por parte de grupos de extrema derecha y del propio gobierno español, que mandó a la mañana a la policía a impedir una rueda de prensa. Sí, bueno, a mí me gusta hablar de lo que nos recibió en Valencia fue gente preciosa, que fue la mayoritaria, militantes de la izquierda independentista y eso va por delante. Sí que es verdad que empezábamos en el mismo momento, en la misma hora, en las cuatro capitales del país, Palma, Perpiñá, Barcelona y Valencia, por ese acto de leer un manifiesto justamente en nuestro horizonte, Paísos Catalans. No hubo problemas en ninguna de las ciudades excepto en Valencia. Fuimos identificadas, se nos impidió hacer el acto, que era una rueda de prensa, aunque nosotros igualmente pudimos compartir con los medios lo que entendíamos que no podía ser prohibido, que es esa libertad, ya no solo de expresión, sino sobre todo de información. La voluntad era que los medios pudieran transmitir a la ciudadanía ese objetivo nuestro de marcar la territorialidad completa en un momento donde el referéndum se celebra solo en una parte del país. Y sí que era paradójico que mientras había esas amenazas de muerte y esa sensación de que habría el intento de asalto de la universidad por parte de grupos nazis o fascistas, la policía parecía que no estaba nada preocupada por ello y sí que estaba muy preocupada por nuestros objetos, nuestras bolsas, la furgoneta y sobre todo impedir que tocáramos la musharanga, que es uno de nuestros himnos. Bueno, finalmente yo creo que la victoria del antifascismo fue rotunda, la universidad se desbordó de gente que era consciente que iba a plantar cara a gente que es muy peligrosa, que se ha cobrado víctimas en el país Valencià y no solamente allí, que ha operado con total impunidad, especialmente también en el país Valencià y por lo tanto, bueno, pues un reconocimiento a toda esa gente y celebrar muchísimo y con mucho orgullo que en los países catalanes y especialmente en la ciudad de Valencia, ayer los fascistas no se atrevieran a pisar la calle. Hablando de Valencia, este referéndum se celebra solo en cuatro de los territorios de los países catalanes. ¿Cómo pensáis en la CUP adaptar y coordinar los diferentes ritmos de adhesión popular al proyecto de unos países catalanes libres e independientes? ¿No existe peligro de que aumente aún más la distancia entre, por ejemplo, el país Valencià, las Islas Baleares y Cataluña? Bueno, la verdad es que la izquierda independentista hemos militado siempre en nuestro proyecto político, también cuando en el Principat no era para nada mayoritario el posicionamiento de adhesión a la independencia y no por eso variábamos nuestro planteamiento y ahora estamos en el mismo punto. Nuestro proyecto continúa siendo el de construcción nacional de los países catalanes, como sigue siendo el socialista y el feminista, aunque tampoco estemos a tocar de conseguir los objetivos. Y lo que tenemos claro es que a partir del 1 de octubre nuestra militancia va a tener que seguir en esa línea y yo creo que si hay algún consenso en el conjunto de los países catalanes, en el conjunto de los territorios, es que el estado de las autonomías no está dando solución y está dando salida a las necesidades que hay en el conjunto del país, con lo cual, aunque se haya echado el PP de parte de las instituciones del país, los problemas siguen ahí sin poderse resolver y más allá, yo creo, del tilde independentista que se le da al referéndum del 1 de octubre, también como se puede comprobar está tomando como un cáliz de lo que se dirime al final es la democracia y el ejercicio de derechos muy básicos y eso afecta también al conjunto del país. Yo creo que hay más elementos en común, en clave de país entero de los que a priori puede parecer. ¿Se va a poder votar el 1 de octubre en Cataluña? Bueno, la verdad es que a cada día que pasa, atendemos a un escenario represivo del estado que tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Creo que de las últimas cosas que se han dicho es que se va a quitar la luz de los colegios electorales. Entonces, bueno, es entreesperpéntico y preocupante, lógicamente no queremos normalizar ninguna de las expresiones represivas del estado español, pero es obvio que nosotros éramos muy conscientes de que el estado iba a utilizar todas sus armas, que son muchas, tienen el monopolio del uso de la fuerza, tienen muchísimo poder, nunca lo hemos querido menospreciar y lo están utilizando. Y en ese sentido nosotros ya habíamos y hemos estado advirtiendo al gobierno durante todas estas semanas y meses previos a la convocatoria de que es el escenario para el que nos debíamos preparar y que lo que hay en juego es tanto que finalmente no podíamos contemplar un escenario en el que no se pusieran las urnas. Y nosotros seguimos trabajando en ese sentido y entendiendo que lo último que nos podemos permitir, pero ya no como independentistas, sino como personas, vecinos, vecinas, ciudadanos de un país, es que gane la represión del estado porque no va a ser un golpe contra el independentismo, va a ser un golpe contra los derechos básicos y ya no solo de Cataluña o de los países catalanes, sino del conjunto del estado y por lo tanto interpelar y llamar al conjunto de fuerzas políticas que entiendan que lo que nos jugamos el 1 de octubre no es solo saber qué piensa la ciudadanía sobre la independencia, sino bastante más que eso. ¿Qué tendrá que hacer el pueblo catalán para defender su derecho de autodeterminación? Bueno, yo creo que empezando por el gobierno, siguiendo por la mesa del parlamento, por los diputados y diputadas, por los alcaldes, concejales, voluntarios, sindicatura electoral, medios de comunicación, organizadores de actos, estamos llegando ya a un momento en que hay tanta gente advertida a nivel penal, desde empresas privadas a medios de comunicación, al mundo político, en todos sus niveles de intervención, que es imposible que si todo este espectro de agentes colaboradores necesarios del referéndum y la ciudadanía, que es el agente colaborador principal, porque es el que va a ir a votar, cuando ya aguantan el embate represivo, yo creo que habremos ganado. Lo que no podemos concebir es que nos vayamos como amedrentando, y vayamos abandonando ese pulso, que al final yo creo que lo va a ganar quien aguante un segundo más, ni que sea, y ese segundo tiene que ser nuestro. Para las CUP, ¿qué participación es necesaria en este referéndum para poder declarar la independencia tras el 1 de octubre? Bueno, nosotros nunca hemos escondido que nos gustaría que la participación fuera la máxima posible, e interpelamos a votar a todo el mundo, aunque quieran votar que no, o se quieran votar nulo, o incluso una abstención también activa con contenido político. Creemos que es un reto mayúsculo y que la participación la máxima posible, y en ese sentido estamos trabajando. Pero también es verdad que no hemos fijado porcentajes, porque si estuviéramos en unas circunstancias normales, es decir, no de excepcionalidad represiva, sino de normalidad democrática, podríamos abordar este escenario de otra forma, y todo lo que tiene que ver con las garantías del referéndum, con los niveles de participación, podrían ser abordados sin esa opresión que estamos sintiendo. Entonces, en este momento nos parece que nosotras no somos las que nos debemos poner del lado de las máximas exigencias a nivel de garantías o de participación, cuando quien está trabajando para que no existan es el mismo Estado. Entonces, yo creo que a quien se tiene que interpelar en clave de falta de garantías de derechos democráticos y de evitar, oprimir o impedir la participación, quede claro que es el Estado, no somos para nada los independentistas. Y si se declara la independencia, a partir del día 2, ¿qué? ¿Cómo continúa el proceso? Pues, si el día 1 se llega a votar y el resultado del sí es mayoritario y se declara la independencia, tal y como está previsto en las leyes aprobadas en el Parlamento, nosotros tampoco pensamos que se acabe nada. Al contrario, empieza otro periodo, y creo que con el mismo nivel de intensidad de embate contra el Estado, porque yo creo que nadie piensa que el día 2, si se declara la independencia, vamos a tener un Estado español que se siente a negociar esos resultados, ese traspase de activos y pasivos, sino que vamos a estar nuevamente en un escenario de confrontación, pero como mínimo habremos podido enseñar al mundo cuál es la voluntad popular. Por eso es tan importante la determinación, la movilización, va a tener que ser sostenida. Nosotros nunca hemos defendido que esto es un proceso que va a ir de la ley a la ley y que va a transitar sin dificultades. Al contrario, sabemos que la ruptura política que le supone al Estado español, la declaración de independencia de una parte, de lo que ellos entienden que es una acción, es de tal calibre, es un ataque, como ellos lo viven, tan importante, a su ADN fundacional, que creemos que va a conllevar una negativa mínimo y más represión. Con lo cual la ciudadanía, la clase política y los agentes políticos y sociales tienen que entender que el día 2 seguro vamos a tener que seguir batallando. Para terminar, desde Euskal Herria y otras partes del Estado se están produciendo muestras de solidaridad hacia Cataluña. ¿Crees que más allá de estas muestras solidarias el procés y este referéndum puede abrir las puertas a nuevos escenarios políticos? Bueno, yo creo que es evidente que en los pactos fundacionales del régimen del 78 hay diferentes elementos. Está la monarquía, está el papel del ejército, está el papel de los poderes económicos, el blendaje a la propiedad privada, etc. Pero hay sobre todo la concepción de indisoluble unidad del Estado. Que sea por Cataluña donde empiece a romperse esa indisoluble unidad, es evidente que abre puertas a todos aquellos que no comparten que hay una única nación en el Estado español. Y por lo tanto es una buena noticia para todos los pueblos y las naciones sin Estado del Estado. También es una buena noticia para la gente humilde, para la clase trabajadora, que también ha visto que el régimen también se sustentaba en un afán, no para proteger sus intereses, sino para proteger los intereses de los poderosos. Y va a ser también una buena noticia para toda la clase trabajadora del Estado, que también va a ver cómo están más cerca de conseguir sus objetivos, habiendo resquebrajado un poco ese régimen del 78. A todos los niveles yo creo que es una muy buena noticia que podamos por fin romper ese falso consenso que dicen que hubo en el 78, hecho que no fue consenso, que ya no queda ni un 20% de personas vivas que hayan votado favorablemente a esa Constitución, que es que es mayoría la gente que entiende que tiene que poder tener derecho a opinar sobre cuestiones que afectan a sus condiciones materiales de vida. Yo creo que la solidaridad que está generando la situación en Cataluña se explica, bueno, pues por la fraternal solidaridad entre pueblos y clase, que también, pero también porque es evidente que los primeros interesados en que ese régimen empiece a desmontarse un poco son todos aquellos que entendemos que merecemos otro horizonte, otra utopía y otro nivel de derechos sociales nacionales y de género. ¡Gracias!